Hay tantas cosas Siempre en su casa como colorina Bailo y llevo siempre mi mejor sonrisa Canto y pretendo alegrar su vida Que más quieren de mí Necesito descansar Y estar sola, sola, sola con mi secreto Necesito un mínimo de intimidad Ya basta Secreto, déjeme el derecho de ser una más Ayuda, no permitan que mi vida Sea un libro abierto De par en par Secreto, solo busco un poco de tranquilidad Ayuda, ayuda Secreto, junto al hombre que amo Cuando las luces de los escenarios Dejan de brillar el rito cotidiano Es enfrentarme con el espejo Termina la función Yo también tengo buenos y malos momentos Soy igual que todos, soy de carne y hueso Aunque confundan a diario un hombre Con los de la ficción Necesito respirar Y estar sola, sola, sola con mi secreto Necesito un mínimo de intimidad Ya basta Secreto, déjeme el derecho de ser uno más Ayuda, no consientan que mi vida Sea un libro abierto De par en par Secreto, solo busco un poco de tranquilidad Ayuda, ayuda Secreto, junto al hombre que amo Me gusta soñar Ayuda, necesito descansar Y estar sola, sola, sola con mi secreto Secreto, solo busco un poco de tranquilidad 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 Secreto, solo busco un poco de tranquilidad